Una mujer no era mal pasar, me dijo hola, ¿qué tal mamá? ¿Cómo te vas? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede morir, a la naturaleza, a los que nacen o no, a más o menos, no, 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 No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra, a la suplocos de derecha. Se dejó llevar por lo que dice la gente, su lugar jamás se abrió, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra, a la suplocos de derecha. Y no te quejes, André, no te quejes por nada, si no se va a dejar limones, aprende a hacer limonada. André, sigo. André, sigo. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra, a la suplocos de derecha. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra, a la suplocos de derecha. No se puede corregir a la naturaleza, a la suplocos de derecha. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra, a la suplocos de derecha. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra, a la suplocos de derecha. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que ya se borra.